Realmente la venta ha bajado bastante, bastante ha bajado. Venimos arrastrando esto desde que empezó las vacaciones, todavía se vendía bien, después iba bajando. Y bueno, hoy el comercio en Carnaceno casi el 50% ha bajado su venta. Hay muchos salones que están cerrando, salones que estaban pagando llave y que quién paga mejor, acá había quién paga mejor, era una apuesta. Es como si fuera que vos estabas apostando, jugando al naipe, la gente decía, bueno, yo pago más, yo te pago más y vos me das el salón. Y hoy los salones se están cerrando, salones de comerciantes, salones grandes se están cerrando, mesiteros que cerraron también sus salones. Mucha gente que vinieron de afuera, nosotros teníamos impresionante la gente que vinieron de Ciudad del Este, gente que venían a alquilar casas, alquilaban salones, de Salto de Guairá, de todo el departamento del Paraguay venía la gente por el comercio, por la buena venta que había acá en Encarnación. Era la mina de oro el comercio en Carnaceno. ¿Y esto, Lidia, qué se debe, o es un factor, varios factores, el tema del dólar que subió mucho, la devaluación del peso, no sé? Bueno, acá hay muchos factores, bien ustedes saben que en la Argentina la situación no está bien, nosotros sabemos que este gobierno que subió ha sacado muchas cosas a lo argentino, principalmente algunos sueldos, que mucha gente cobraban, y esa gente que cobraban venía a la Encarnación, venía a comprar cosas, ¿verdad? Y hoy sabemos también que allá no está nada bien la situación, ¿verdad? Eso fue un poco también que hizo a que el comercio en Carnaceno deje de funcionar como estaba funcionando, ¿verdad? Nosotros sabíamos que venía familia entera a comprar acá en Encarnación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le convenía, ¿verdad? Y aparte de eso, en este momento el dólar, ¿verdad? El dólar que subió a la nube, ¿verdad? Y el peso, el peso que está muy bajo, ¿verdad? Nosotros por lo menos aguantamos muy bien cuando el peso estaba a tres, ¿verdad? Mil pesos que hacía trescientos mil, ¡guau! Mil pesos, trescientos mil guaraníes, ¿verdad? No es tanto también para nosotros, ¿verdad? Pero hoy trescientos pesos viene a ser ciento ochenta mil, mil pesos. Mil pesos viene a ser ciento ochenta mil guaraníes, bajó bastante. Y nosotros no alzamos nuestro precio para poder vender. Si alzamos son poquitos, diez pesos, quince pesos. Yo sé que un tapado que nosotros estamos vendiendo acá a quinientos pesos, allá hasta depende de qué provincia, ¿verdad? Está mil pesos, mil doscientos, mil trescientos. Mucha gente dice que igual le conviene, pero hay mucha burocracia también en el puente. Y dentro del consumo, que el poco que hay todavía, ¿cuál es a lo que apuntan, digamos, los argentinos? Comercio en general, de ropas, comidas, vehicular. ¿Cuál es el que usted ve, digamos, que el que todavía se sigue consumiendo medianamente bien? ¿O por ahí sigue parejo la cosa? Sí. Yo te digo que trescientos pesos una comida, vos te vas en un autoservice y estás pagando trescientos pesos, y un poquito menos también, y te sentar a comer, a comer bien. Y hoy los hermanos argentinos, como yo siempre les digo, vienen a comer, pasan, vienen a comer. ¿Por qué? Porque le conviene. Otra cosa también, arreglo de los vehículos, vienen a llevar algunas cosas para el vehículo, como ser las llantas, las ruedas, eso yo sé que le conviene a los argentinos, y vienen a llevar. Y también que tenemos más arriba, tenemos Megashow, Osito, Alaska, que son comercios renombrados acá en Encarnación, que es baratísimo, verá, como útil, cosas para las casas, para las cocinas, para dentro de las casas, que son, verá, son un poco descartables, pero igual, igual se lleva porque son novedosos y son baratos. Y en cuanto a la electrónica, que siempre en algún momento por ahí fue un poco fuerte también, eso sí está muy bajo, digamos, porque la electrónica generalmente es en dólares y por ahí muchas veces se viene de afuera, digamos, o sea, hay puestos, digamos, de los famosos árabes y esos que se instalaron acá que venden al precio del dólar, seguramente. Sí, ellos también bajaron bastante los electrodomésticos, la electrónica, y eso bajaron bastante por el dólar, ¿verdad? Era impresionante cómo las paseras hacían pasar a la mercadería, ¿verdad? O sea, llevaban, habían turistas que venían y compraban y dejaban su mercadería. Y las paseras, están la villana, como le dicen, las paseras, ¿verdad? Que ellos también hacen su trabajo y ellos son lo que hacían pasar, ¿verdad? O veía vehículos, vehículos que, las colas impresionantes, ¿verdad? Que pasaban al otro día, a las cinco de la mañana pasaban todo, a las cinco, a las seis de la mañana. Hubo una oportunidad donde el intendente tuvo que venir a darle, a atender a los hermanos argentinos con una chipita, un cocido caliente. Y era impresionante la escuela, como venían los hermanos argentinos. ¿Y esto de cuándo, más o menos, que usted me dice, marzo, por ahí empezó a bajar mucho, marzo? Bueno, ahora la venta que bajó, bajó, ya estamos llevando tres meses. Pero como te dije, venía de a poquito, de poquito venía bajando, y el peso y el dólar, y bueno, ahí fue la repercusión. ¿Y ustedes qué noticias tienen o qué opinión respecto a la queja permanente de los comerciantes de allá, de Posadas, porque la gente venía a hacer su compra acá, digamos? Los comerciantes de allá. Y yo sé que a veces había manifestaciones, había comercio que no le gustaban, que no estaban vendiendo, ¿verdad? Y la burocracia en el puente, eso por ejemplo también hacían para que los argentinos vengan a sufrir un poco en el puente y ya no venían a comprar, pero igual, a ellos les conviene, igual, aunque ellos estén hasta las 10, las 11, las 12 de la noche, ellos venían porque les convenían y llevaban, llevaban una cantidad porque estaban baratos, baratísimos. ¿Y acá en Encarnación se mueve comercio interno o muy poco? Y muy poco, muy poco se mueve. Hay días que vos no vendes, hay días que uno no vende un peso. Mirá, a mí me lleva toda esta mercadería, exhibir, todo esto, esto me lleva, y si vengo a las 6 de la mañana, ahora apenas estoy poniendo todo, ¿verdad? Vení, es un trabajo, muchos dicen, no, dice, se sientan ellos, dice, este cobre ahí, en guaraní es una palabra que a veces te sentás de bar, le dice, y ganan la plata. No, con mucho sacrificio, porque vos tenés que sacar, guardar, y hay días que no vendés ni un peso, te va sin vender un peso. Yo te digo que a veces uno no vende ni un peso. ¿Y acá estos locales se pagan alquiler o algo como es? ¿O son dueños algunos? Nosotros somos propietarios, todos estos salones que están acá y los comerciantes son propietarios. Pagamos agua, luz y el impuesto que pagan, el impuesto a la renta, ¿verdad? ¿Qué valor más o menos para tener una idea? No, 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 son pocos, son el patente comercial, por ejemplo, se paga dos veces al año, ¿verdad? Poquito, no es mucho, no es mucho. Bueno, y bueno, ahora la última para agradecerle, ¿cuál es el panorama que usted ve? Digamos, si espera que cambie, si confían en que cambie un poco, o cómo podría cambiar, digamos. Bueno, nosotros ahora, ¿verdad? En agosto, el 15 de agosto, tenemos un cambio de presidente, ¿verdad? Se asume nuestro nuevo presidente, ¿verdad? Y esperemos un poco también que haya buenas relaciones con el presidente Macri, ¿verdad? Y veamos la forma un poco de que esto es para que se acelere un poco el puente. De ese lado estoy hablando, ¿verdad? Y otro lado es donde que el dólar empiece a bajar un poco, ¿verdad? Y que por lo menos se mantenga nuestro peso, ¿cómo está? En este momento el peso está 180, 1800, 100 pesos hace 18 mil guaraníes, es poca plata, ¿verdad? Como te digo, pero ojalá que se quede ahí, porque acá muchos cambistas te dicen, no, no junten tu peso, cambien, porque puede bajar mucho más. Y ojalá que eso no ocurra, porque si eso llega a ocurrir, eso en el 90, en el 2000 ocurrió así, donde que el comercio en Carnaceno, en la zona vaca casi quedó nulo, prácticamente había pocos negocios que se abrían, era como si fuera que estábamos en otro mundo, y ojalá que eso no ocurra.